qué tal amigos buenas noches aquí no sé allá donde estén ustedes nada más para contarles que traje el buen mateo y se le ven sus bolitas aquí está mate in mateo lo traje y ya lo puse aquí con esta conejita negra que ya ella ella ya la ya la montó ya se aparearon todo el show no pude bueno había grabado pero borrar el vídeo por accidente así que no pude mostrarles el apareamiento ni nada de eso ya más si me van a decir algo del piso o algo más adelante voy a ponerles pasto para que se apoyen ahorita no he podido pero próximamente lo voy a hacer si no lo hago es porque no tengo mucho tiempo trabajo 24 horas y descanso 24 entonces cuando llego pues me duermo va entonces bueno ya muchos detalles de mi vida privada si por eso no a veces no lo puedo hacer pero cuando puedo lo hago este otra cosa es que traje 22 conejitas nuevas bueno las tenía mi hermano ya ya habían estado aquí con nosotros pero yo se las pase a mi hermano pero mi hermano y talla no pudo tenerlas entonces pues me la regreso y ya pues aquí lo vamos a tener vamos a cuidar otro rato vamos a sacarle unas crías y pues aquí esta conejita a la vez pasada alguien me comentó que por qué paría cada mes no a ella la tengo que había la había tenido cada 15 días después de qué de que paría la ponía con el conejo pero esta vez la dejé un mes completo o sea que ahorita ya tiene aproximadamente mes y medio que parió entonces ya ya se va a poder recuperar bien y ahorita la acaba de montar entonces van a ser dos meses y medio que parió entonces ya cuando tenga sus próximas crías van a ser dos meses y medio aquí está el buen mateo ya hizo su trabajo ya está descansando y hoy la web por hoy voy a dejarlos aquí juntos pero ya mañana no voy a pasar a la coneja negra a su jaula porque ahorita tengo allí a otra coneja que mañana la voy a entregar y pues ya van a ya las voy a acomodar bien voy a mostrarles las otras dos conejitas que que ya tenía que me trajeron aquí está la moscos aquí está la otra conejita la que me trajo tenía crías son enanitos este y ella es ya la tenía aquí la van a ver en el vídeo donde lo solté ahí se aprecien un poquito mejor ya le digo ya más después voy a poner aquí algo en el piso para que no esté tan así le voy a poner pasto o algo ahí ya veremos a ver que le pongo aquí están sus crías este es el más bonitillo más bonito que bonito precioso aquí está este y pues vamos a ver la otra es igual a esta está allá al fondo y allá anda la gallinilla allá al fondo está la con esa es la otra conejita y allá están los que andan sueltos ahí se metieron ahí a la casita como no está cerrada pues ahí se meten pero ahí está la otra conejita los que andan sueltos ya están muy grandotes esos ya van para afuera también y a ver si éste ya se ponen las pilas porque si no mateo le va a ganar el trabajo la que si mateo digo si su mateo le vas a quitar el trabajo ponte las pilas ya y ésta no se ha querido dejar montar y ella no la puedo meter con mateo porque son hijas de es hija del mismo papá de mateo entonces pues no puede bueno pues vaya veremos a ver qué que sale ahí anda mateo todavía molestando a la coneja pero ya no ya lo más probable es que la coneja ya no se deja montar porque ya la ya la montó como dos o tres veces pero ya 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 aprenderá mateo que no debe de hacer no debe de molestarla ya no debe de molestarla porque ya hizo su trabajo aquí están nuestros bebés y ellos y bonitos salieron peluditos porque como su mamá es cruzada de cabeza de león pues sale salieron peluditos algo peluditos bueno ya sería todo nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado una breve explicación o un breve de informarles nada más cómo está el show aquí y pues ya sería todo nos vemos en el próximo vídeo espero no más critiquen por esto bueno lo más seguro es que sí pero ya está nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye bye